Como ustedes pueden ver, en Chile se vive la plena democracia. Alguien está descontento con un sistema, salen a las calles a protestar para que se los escuchen. Me parece que los estudiantes están demasiado radicalizados, pero en todo caso eso es un tema ya político que se tiene que solucionar. Pero lo que sí es importante, ¿qué es lo que están pidiendo los estudiantes? Mejoras en la educación. Y vemos que Chile es uno de los países que tiene mejor educación de América Latina. Quieren más, porque quieren ser mejores. Pero en todo caso, lo que está sucediendo es que ellos quieren tener la misma educación que las universidades privadas, porque saben que las universidades del Estado, en las cuales igualmente les pasan la factura, tienen un desmerecimiento en la calidad de la educación importante. De eso se trata. Y obviamente yo creo que estas protestas lo que va a hacer es un diálogo, y ese diálogo lo que va a hacer es un acuerdo, y ese acuerdo lo que va a hacer es fortalecer más la democracia. Esperemos que los políticos, en este caso el presidente actual, se sepa manejar bien, pero yo creo que van a llegar a un acuerdo. Lo que se busca es precisamente mejorar la competitividad, y eso es una calidad de educación. Ojalá que aquí pasara lo mismo. Acá no se puede protestar, no se puede reclamar, y lo que estamos viendo es un desmerecimiento cada vez más acelerado de la educación y por lo tanto apartando a los jóvenes de buen futuro.